Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Romualdo fue un reformador de la vida en los monasterios, donde quiso que se profundizara en la penitencia, la soledad para el encuentro personal con Dios y la vida austera. Durante toda su vida estuvo atento a los problemas de la iglesia, pero nunca quiso ejercer cargos eclesiásticos. Murió en el año 1028. Iniciamos nuestra celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en el día de hoy. Nos ponemos en manos del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Oré, 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 ajú, bere, co, ñandé, ya, ya. Oré, oré, ajú, bere, co, ñandé, ya. Oré, oré, ajú, bere, co, ñandé, ya, ya. Oré, oré, ajú, bere, co, ñandé, ya. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, fuerza de los que esperan en ti, escucha con bondad nuestras súplicas y ya que sin tu ayuda nada puede la fragilidad humana, concédenos la gracia de cumplir tus mandamientos para agradarte con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto Hermanos, porque somos colaboradores de Cristo, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, porque Él nos dice en la Escritura, En el momento favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Este es el tiempo favorable, este es el día de la salvación. En cuanto a nosotros, no damos a nadie ninguna ocasión de escándalo para que no se desprestigie en nuestro ministerio. Al contrario, siempre nos comportamos como corresponde a ministros de Dios, con una gran constancia. En las tribulaciones, en las adversidades, en las angustias, al soportar los golpes, en la cárcel, en las revueltas, en las fatigas, en la falta de sueño, en el hambre. Nosotros obramos con integridad, con inteligencia, con paciencia, con benignidad, con docilidad al Espíritu Santo, con un amor sincero, con la palabra de verdad, con el poder de Dios, usando las armas ofensivas y defensivas de la justicia. Sea que nos encontremos en la gloria o que estemos humillados, que gocemos de buena o de mala fama, que seamos considerados como impostores cuando en realidad somos sinceros, como desconocidos cuando nos conocen muy bien, como moribundos cuando estamos llenos de vida, como castigados aunque estamos ilesos, como tristes aunque estamos siempre alegres, como pobres aunque enriquecemos a muchos, como gente que no tiene nada aunque lo poseemos todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Canten al Señor un canto nuevo Porque Él hizo maravillas Su mano derecha y su santo brazo le obtuvieron la victoria El Señor manifestó su victoria El Señor manifestó su victoria Reveló su justicia a los ojos de las naciones Se acordó de su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel El Señor manifestó su victoria Los confines de la tierra han contemplado el triunfo de nuestro Señor Dios Aclame al Señor toda la tierra Prorrumpan en cantos jubilosos El Señor manifestó su victoria Que el Señor Jesús esté con ustedes Con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo y diente por diente Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal Al contrario Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha Preséntale también la otra Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica Déjale también el manto Y si te exige que lo acompañes un kilómetro Camina dos con él Da al que te pide Y no le devuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Qué lindo Entonces estamos siguiendo desde San Mateo Como habíamos dicho anteriormente Las bienaventuranzas Estamos en el capítulo 5 Después de que hayamos presentado a Jesús O sea al Mesías, al Salvador San Mateo lo va presentando así Comienza luego con la famosa genealogía ¿Verdad? Hijo de David, hijo de Abraham, hijo Entonces va pasando por orden O sea este niño, este Salvador Y este Jesús después Que está aquí presente en medio de nosotros Mábala Y así Todos los primeros capítulos El 3 hasta el 4 ¿Verdad? Y después ahí comenzamos con este capítulo 5 Y el que nos va a llevar a la felicidad y realización Ya le conocemos al personaje Entonces ahora viene desde el capítulo 5 Las bienaventuranzas Y las bienaventuranzas nos están indicando Y nos están diciendo aquí ¿Cuáles son los mandamientos? La manera como nosotros tenemos que enfocar la vida cristiana Y hoy seguimos con otro aspecto muy importante Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo Ojo por ojo, diente por diente Justamente Sobre esta ley del talión Pero esta es una partecita nomás del famoso Rey Hammurabi Esto entonces ya se tenía mucho antes Mucho antes que la Biblia Y entonces decía luego Hammurabi ¿Verdad? En una ley larguísima Google Hammurabi La ley ¿Verdad? De Hammurabi Y entonces ahí van a encontrar Que él dice ¿Verdad? Mano por mano Pie por pie Oreja por oreja Nariz por nariz Y ahí también entra Ojo por ojo Diente por diente ¿Entiendes? Va diciendo codo por codo Él va diciendo Y dando a entender Porque antes fue La humanidad Era tan sanguinaria O sea nosotros Sin los valores Sin los principios Entonces Ya yo carullo Esa es la gran realidad ¿Verdad? De la humanidad Las guerras Las peleas El saqueo Y de ahí Ciertamente que después Vienen los odios Y después del odio que viene Ya hay el deseo de venganza Imagínense Entonces de ahí Pues viene Y Mateo es el único ¿Verdad? Después o sea El tercer momento Que nosotros vamos a encontrar En el evangelio Que es Jesús ¿Verdad? El que vuelve a tomar aquí Y dice Ustedes dijeron que se dijo Este ya era un segundo paso Antes era la venganza De ella Preguntas Y la ojo por ojo Y gente por diente Porque ese ya fue el segundo paso El primer paso ¿Saben qué fue? Dere poco Peteinle a ese familia Ajatar o exterminar ¿Pero exterminar? No es que vos le mataste a uno Y yo voy a matar a uno También a tu familia Poyuca paideda Poyuca paideda Esa frase incluso Me suena un poco Aquí también en mi cabecita Porque muy veces Ñandeña hendú En expresiones ¿Verdad? Así Expresiones de gente Que dice así ¿Verdad? Incluso Situaciones que Nosotros tuvimos O tenemos Que pasan En nuestra realidad También Alguien que se enoja No sé Se enoja con su chica Y con su esposa O no sé qué cosa No pena bien Sé porque no me da Ya saben Aoyucala En Mirecobre Oyucala Y la cuera Oyucala Y suegro Oyucala Cuanto Y sarambía Viste Esa era la primera Manera Entonces Tan desastrosa Cruel Que existía Opeare Con la Amurabia Opeio Uy Una pendica Tú La pisa Y te bebe Oye Ñamo Normana La uro Vete Oyucala Vete Y me Vende Uno Vende Ahí De Yucala Diga Tú Y donde Es la Yagila De la Pisa Es Interesante Eso Fue un paso Tremendo En la humanidad Con esta ley De Amurabi Yo le digo Corre Amurabi Era Muy bien visto Porque Dio en el clavo Entonces Diga Tú Yagila De Yagila En Baispala Oye Yagila Bueno Ahora Sin embargo Viene algo más Yagila Amurabi Jesús Va por encima Lo que Dios Nos está diciendo Añaja Entonces Este día Viene Evangelio Pero yo Les digo Que no hagan Frente Al que les Hace mal Al contrario Si alguien Te da Una bofetada En la mejilla Derecha Preséntale También la otra Al que Quiere hacerte Un juicio Para quitarte La túnica Déjale También El manto Y si te exige Que lo acompañes Un kilómetro Camina Dos Con él Al que te pide Y no le devuelvas La espalda Araca De algunos Nosotros Con algunos Estamos todavía En el antiguo Testamento Araca Con H Y llegue Se llamando A la mitad Concepción Araca Con H Y Imagina Es decir Queridos amigos Que aquí Hoy el Evangelio Nos está pidiendo Verdaderamente Lo esencial Y lo fundamental De la propuesta De Jesús Nosotros ya decíamos Verdad Que toda la primera parte Es presentar el personaje Quien es Jesús Una vez que se le presentó Al personaje Entonces nos sentamos Nos ponemos Con los brazos cruzados Le miramos a los ojos Y comenzamos a escucharlo Y le decimos Bueno Jesús Eremiore ¿Qué es lo que nos querés enseñar? Y entonces Jesús Comienza a enseñarnos Todas las bienaventuranzas Aquí todo esto Es decir Tener una capacidad Verdad Una sensibilidad Esa sensibilidad También Que va mucho más allá Porque la violencia Lo único Lo único que genera Es más Violencia Termino solamente Con esa expresión Tan linda nuestra Que es lo que verdaderamente Va a hacer Que cambie Nuestro mundo Nuestra familia No va a ser una reacción No va a ser una guerra Sino que va a ser El amor La bondad La serenidad Como nosotros vamos Confrontándonos Ante las dificultades Y los problemas Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras oraciones A cada intención Respondemos Señor Que tu misericordia Nos renueve Señor Que tu misericordia Nos renueve Por todos los agentes De pastoral Para que sean Fieles al reino Actuando con justicia Amor a los pobres Y responder A la llamada De Dios Antes que el apego A los bienes Temporales Oremos al Señor Señor Que tu misericordia Nos renueve Por nuestros enfermos Para que confíen En la promesa De Dios Y siempre reciban La atención necesaria Oremos al Señor Señor Que tu misericordia Nos renueve Por los padres De familias Para que fomenten La bendición De Dios Experimenten La paz Y oren En familia Oremos Al Señor Señor Que tu misericordia Nos renueve Por los difuntos Para que reciban La salvación Por la mano Misericordiosa Del Padre Oremos al Señor Señor Que tu misericordia Nos renueve Dios Padre bondadoso Escuche todas estas oraciones Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Te dejo mi corazón Mi vida entera Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Con todo mi amor Mi futuro Lo pongo en tus manos Sobre tu altar Sobre tu altar Te dejo mi corazón Sobre tu altar Te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito seas Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento de ofrecer El sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Oración Señor Que nos alimentas Con estos dones Y nos renuevas Con el sacramento Concédenos Que nunca nos falte El sustento Para el alma Y para el cuerpo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Pues por amor Creaste al hombre Y aunque condenado Justamente Lo redimiste Por tu misericordia Por Cristo Señor Nuestro Por él Los ángeles Y arcángeles Y todos los coros Celestiales Celebran tu gloria Unidos en común Alegría Permítenos Asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Dios del Universo Llenos está El cielo y la tierra De tu gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te suplicamos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que se reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Por el vero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos 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 La paz Danos 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 La paz Queridos hermanos Este Es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Amén Oración De comunión Espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente Presente En el santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Recibirte En mi alma No pudiendo Hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo A ti Señor No permitas Que jamás Me aparte De ti Amén Mi vida Mi vida Nuestra vida Es un tesoro Se trata entonces Solo de ofrecerte Con todo Nuestro amor Esto que somos Es todo que somos Que te dare Que te daremos Si todo Todo Es tu regalo Te ofreceré Te ofreceremos Te ofreceremos Te ofreceremos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Eso te doy Oración final Te pedimos Padre Que así como la comunión Que hemos recibido Es signo de la unión De los creyentes en ti También se realice La unidad de tu iglesia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Esté con ustedes Con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente Descienda sobre Cada uno de ustedes El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre Cada uno de ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Invocamos La presencia De nuestra Madre Auxiliadora De los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos retirarnos En la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos Que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe Siempre Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María Templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Muerta siempre abierta Rosa sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video